¡Suscríbete al canal! Ay, es verdad, es verdad que me lo contaste Pero eso le pasó a Ser Con el... ayer ¿Y cómo lo solucionaste, Ser? Uy, yo probé todo Me maté, me... Me salí de mi casa, me tiré No sé Al final se fue, solo Tú, prio, ya estás, ¿no? Déjame un momentito que estoy comprando una cosilla Esta, cuando quieras Me debes llevar a tu sitio Hay agua donde estás para coger agua Espérate, lo cojo que es ahora mismo Te puedo dropear de alcohol Pero agua no, aquí agua no tenemos Tengo agua, ya está, solucionado ¿Cómo ha cambiado usted? Señora muerte Tengo cuernos, tengo alas Pues a ver, ¿eh? ¿Al final te has traído una o qué? Tengo dos Sí, 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 claro que las miro bien Las veo perfectamente Vosotros también las veis perfectamente Esto no lo puedes poner, ¿verdad? Bueno, así, si lo saco de perfil Y no se ven los pezones, pues ni tan mal Sí, nada, ya te vale Es que esto es una ilusión, ¿sabes? Sí, sí, sí Estuvisteis ilusionando, ¿no? Básicamente ¿Te has fijado en mis uñas? Que están pintadas de rojo Bueno, yo le digo que son garras, no uñas Pero bueno Sí, sí, son tus uñitas garras Yo no me podía fijar en las uñas en ese momento Yo voy a fijarme en las uñas en ese momento ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En un momento como es? No se puede, no se puede uno fijarse en las uñas Eh, ¿qué te va a decir? Voy a un full roleo, ¿no? Así que voy con las armas Mira, mira, full roleo Toma con la guadaña y saca Ojo a la guadaña esa, ¿eh? Pues sería una que, fíjate A que tienen las bichas estas Tiene ciento y pico de attack 120 No sé yo, sería mejor esa guadaña Sabes que esta Pero bueno Ya no te lo he ido ¿Cuál dices? La guadaña que tiene La Valkirias que llevo Esa es la que te decía yo, que es de una mano No, esa es de dos manos también ¿Sí? Claro, luego miramos a ver si quieres Y vemos a ver cuán mola más Yo había visto poner una guadaña en una mano ¿Ya estás o qué, Sir? Eh, perdón ¿Ella? Eh, sí, sí Dale Pues ir a la Es lo guapo Ahí estás encima mío y di que sí Ah, no me deja algo Oye, ahora que me fijo ¿Sois todo chicas? Ah, te he dicho sitio Así que nos lo vamos a pasar bien Qué guapo tienes a este también Te has puesto lo que es la armadura que tenías tú, ¿no? Sí Ah, está chulo, está chulo Pues nos vamos a hacer a caverna de set Tenemos aquí a Freya durmiente Pero un hachazo en la cara A él haciendo de las suyas Bueno, pues os voy a tropear a todos A la caverna de set Yo te voy a darle party ¿Alguien se la hizo? Sí, es verdad Vamos a ponerlos todos en party, chicos Te faltas tú solo, eh Pues que alguien me invite Ahí, ahí Así me gusta que me invite set Te veo yo Te veo yo Igual no lo tengo activado, eh Ah, no me deja A ver, ahora A ver, ahora Ahora sí What? Sending another ¿Qué cojones es eso? ¿Y eso? Él está gimiendo, hermano ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Y eso? Yo, pero estoy constipado Uy Uy, que estornudín Ahora que lo pienso Soy Freya Con Loki Con las normas Con la muerte ¿Qué es esto? Es muy random ¿Por qué estoy aquí? Bueno, nos vamos a hacer la caverna de set, chicos ¿Os la habéis hecho alguno de vosotros? Nope Vale Ya ves tú que risa No, es que es una postura que me ha puesto Bueno, estamos preparados para morir ¿Y aquí qué es? Estáis todos aquí, ¿no? Pues vamos a dar los dios, tías Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es esto, tú ¿Ha muerto aquí por aquí de los nuestros? No, ¿no? Estáis todos bien, ¿no? ¿Soy el único que lleva esclavos o qué pasa aquí? Sí, sí, eres el único que... No, yo también llego la mía Aquí, mira, con forfenterísito en el suelo, eh Que sepáis Sí, hay trampas Ya según entramos, tío Aquí hay una trampa en el suelo Bueno, si podéis volar y esas cosas, ya sabéis Os invito a que lo hagáis No, hombre, sí, 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 bien Au, el culo, me la he pinchado No Vas muy a saco y esta goberna no es tan fácil, eh Pero he visto la vida de los bichos, ¿qué te piensas? Díselo, díselo Lo malo que le veo a la hechicería es que tardas la vida en... Eh, tenemos varias... Varias pasadizos, ¿cuál cogemos primero, chicos? ¿Izquierda? Yo iría pa'lante, ¿no? Que va pa' abajo Yo iría pa' la derecha primero Venga, va, vamos por la derecha Igual lleva la misma cámara, eh Suele pasar Vale, vale, vale Aquí hay un libro, eh Se abre, ¿no? Mm-hmm Eh, me ha parecido a ver a mí que se abría en esta puerta o... ¿A dónde vais? No, se ha abierto la... la otra lado abajo Vale, esto es el camino de la izquierda O sea, es el... Sí, es... es el... Van a la misma cámara, entonces, de frente Eh... ¿Qué puertas se están abriendo, Fernando? Ahí está, la voy a tener... Tendría que haber dejado a palquillas en casa, tío Y es que te dejen de seguir... Y se pilan pa' casa Ahí va La muerte, imbécil Hola, buena pilla Al final he bajado por otro lado, pues vale Eh... no, hemos ido... Hemos ido de frente, al final ¿Dónde estás? ¿Era es tuya? Ah Adelante tuya, ya Ojo, ¿y no adquirías de aquí? ¡Madre mía! Voy a sacar de espadas, eh ¿Sabes lo peor? Que yo no me he traído las bolsitas estas para usar los hechizos ¡Ouch! Uh, eso tiene pinta de... de miniboss, eh Ahí tiene pinta de miniboss lo que hay ahí Eh... Ah... Un momentito, voy a usar mi poder de Jotunheim Voy a ponerme frío Aquí hace mucho calor, no sé por qué... Eh... ¿Hacia dónde tenemos que tirar? ¡Ah! ¡Tirar, tirar, tirar! ¡Eso! No... Ah, sí... Ahí viene a salir... Ya viene a saludar él Ya nos ha venido a saludar, tío ¡Aventar, cabrones! No me dejan pasar vuestros... Vuestros trall, tío Dale, dale, aguanta aquí dentro, aguanta aquí dentro No puedo pasar Pues si les estoy dando a que vengan Están aquí los tres atascados Los trae aquí y dejarlos en casita, eh Queríamos, sí ¡Bueno! Ya han pasado... ¡Vaya madre! Se han hecho TP, ¿no? Sí ¡Vaya madre! ¡Vaya madre! ¡Vaya madre! ¡Vaya madre! ¡Vaya madre! ¡Vaya madre! Vale, las dejamos, ¿no? Que se piren A ver si no van hasta la hora que estoy robando todo el rato ¡Mira lo que me he encontrado aquí! ¡Reya! ¿Qué pasó? ¡Aquí le suelo! ¡Me he encontrado! ¿El cual? ¿Aquí? ¿Donde estoy yo? Gracias por avisar Entonces, ¿qué les dejo? ¿Les digo que las dejen de seguir y se van para casa o qué hago? Sí Se van a quedar aquí Y se van a ir para casa al cabo de unos minutos Es que si no es un follón, chicos No se puede pasar con ellas Es imposible Se vuelven locos por aquí Sobre todo si hay pasaditos tan estrechos Ya está, me las han quitado de seguir ya Perfecto Eh... ¿Por qué no nos deja pasar? ¡Fuella! Necesitamos un fragmento de poder Eh... ¿Habéis mirado el... el cadáver de este señor? Eh... Yo he mutiado a los tres y no tenían fragmentos, eh ¡Fuella! 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 Eh... mirar en el orbe A ver si hay una especie de... ¡Fuella! 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 ¡Madre mía! ¡Ahí! ¿Dónde se aprende? Aquí ¿Dónde estoy yo en esta posición? En el cofre En el cofre Hay una espada No sé Aquí en la entrada No te veo, tío ¿Estás arriba? Estamos en la parte de arriba Estoy mirando aquí a ver si... Habría algún cofre con algún fragmento o algún cadáver que pudiese tenerlo Porque si no... Si no, no podemos continuar por ahí tendríamos que conseguir un fragmento Pero me da que tiene que haber algo por aquí A mi solo me salen flechas y un... y una camisa de cazador ¿Y el orbe ese habéis interactuado con él? Eh... me ponía a interactuar pero le he dado y no... no que no Voy a buscar cosas por ver, tío que no veo nada, eh Muchas gracias, afición Este para vosotros Gracias, Juanlu Un besote muy gordo Lo que es para interactuar es la daga que está pegada a ti Y te descubre la daga altiana Ah, la daga que está aquí No sé dónde estáis, ¿vale? Venga Ah, por la otra puerta no se puede pasar ¿La daga? La daga está aquí Casualmente tengo yo una en el bolsillo A mi no me deja prenderlo, eh A mi no me deja prenderlo, eh Preya, has conseguido abrir la puerta Corre, corre Corre Para que quede ahí No me deja prenderla, eh No me deja prenderla, eh Hay escaletillos azules, eh Arbolsillo abajo Coño, da retajos de armadura La mira de la puterera Y polvo de dragón What the fuck? Polvo de dragón, retaja de armadura Eh, que me veías despistado, eh Los cojones Los cojones De Hasdo ya está muerto Pues el sirana va ruseando Si, 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 si Va OP, eh Va OP totalmente Hay que mirar los esqueletos a ver si tienen llaves Porque hay bastantes cofres aquí con Eh, dan hasta fragmentos, eh Los esqueletos Es increíble O sea, fragmentos Eh, retazos de armadura Si, si, el cocodrilo de antes yo lo he picado Y también lo da armadura Nah, los tumularios no Los tumularios dan lo de siempre Mierda Voy hacia el otro lado Estoy rodeando, eh Que susto me ha dado ver Que susto me ha dado ver A ella corriendo en dirección contraria Pues de frente, ¿no, chicos? No, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Una serpiente para interactuar ¿Ahí arriba? Axe of the Great Ancients Uh, la cheetah Ah, mira, ahí está la chava Ey, por aquí no puedo entrar yo Tú volando, sí, yo por aquí, si no Es que me he dejado mi FAE en casa Ay Tío, por aquí no hemos visto nada No, por aquí no creo que haya nada más que esto Aquí por el tubito ese que tenemos abajo Por el conducto Vamos a revisar todo bien Vaya que perdamos algo Ya, vamos a dar una vueltecilla con las zonas laterales y tal Aquí en la tabla Alter of Tranquility Aquí donde estoy yo Eh, eh Vamos a ver si en el otro lado hay algo también En el otro lado acabo de mirarlo, no... Tengo que aprenderme la rueda del dolor, para aprenderla, en serio ¿No tienes aprendido la rueda del dolor? No, me voy aprendiendo las cosas, seguro las necesito, tío Ahí está Ahí está Aprendido Nada más, ¿no? Por ahí, chicos ¿Cómo? ¿Cómo que aquí no hay nada? Venid aquí, anda A ver 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 No digo insulto, porque está miope de... ¡Miope de mierda! Jajaja Cuando crees vamos Osea es de mod Es de mod, es de mod Espérate, 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 que faltan dos Todos juntos Voy, voy, voy ¡Linda! Una araña ahí alante, pati. Si, pero el alma esta que se supone que el alumno alumbra un fijo. ¿O no? No jodas, ah. Digo, no jodas que llegamos aquí y no se puede abrir. Mirar todo bien, anda. Aquí para aprender cosas. Y estas por todos lados, eh. ¿Esto es una puerta, en serio? Son dos puertas, me cago en la puta. Espérate, vamos por las pequeñas primero, anda, que terminemos de hacer las... Es que mira, 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 se abre todo. Es que tiene tres puertas esto. Dios mío. Bueno, ¿por qué cogemos primero, chicos? Esta tiene pinta que no se abre, eh. La que tienes de frente. Esto va muy lento. Esto va muy lento, abriéndose. Sin embargo, sí que hay enemigos del otro lado. Sigamos la tubería. Vente por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. Hay un cofre. Había. Te gusta apretar la F también. No lo sabes bien. Aquí también tenéis una espada para aprender, eh. ¿Dónde? Aquí, al lado del cofre. Yo va hablando. No jodas. Aquí, al lado del cofre. ¿Es el que habéis visto enfrente de la tubería? Hay un libro De Lore ¿Dónde está el libro? Aquí al lado de la puerta Circular Aquí en el suelo, al lado de los esqueletos esos Pues no nos queda más opción que por aquí, ¿no? Pues sí También te digo, la puerta esa Como te pilla un pie Ah, sí, sí, te hace un avión Un Juanete mínimo Nos estamos separando mucho Ah, estamos bien, estamos juntitos Estamos juntitos Vamos a darle escaña, ¿no? ¿O qué? ¿Ya habéis visto a alguien? Sí, ahí al esqueleto Ahí sí No hay hechicería ofensiva Ojalá Sí, pues he sacado a los muertos vivientes Que me hagan nuestra ayuda Me refiero a la bola de fuego En plan de poder atacar yo O sea, tipo mago negro No veo nada, tío Hay aquí un notas gordo Que está medio bug Debajo del puente Pero ya le estoy cortando las patillas Le estoy arreglando ahí un poquito las... ¿Dónde está el bicho? Esto lo ha matado Es esto Ya tiene seis pepitas de plata Pícalo No vaya a ser que tenga algo Fuego férreo Vale, tenemos fragmento de poder Coño, sí que dan mierdas, ¿eh? Que sí, que sí Picarlo, picarlo Picar todo Picar todo Aquí da todo Cositas El que hemos matado Entre él y yo Tenía fragmento de poder, ¿eh? Así que si se necesita Entiendo Eh, 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 eh Oh, esto es muy primer Me cago en la puta Yo creo que antes de abrir puertas Tengo que tirarla El hechizo este que da Aquí hay varios túneles, ¿eh? Aquí hay otro túnel Hay un túnel por aquí Otro por aquí Espérate, vamos a picar por aquí Pero yo creo que esto es Esto es una mina de túneles, tío Madre mía, tío Ya, ahí ha podido la serpentaza Ahí también Coño, que esté tú Una calavera, tú Que es lo que hay con la lanzada Primero le caliente Le enfrio Y después Le caliento el culo Pues frío con caliente Explota Aquí hay un libro de lore también ¿Pero queréis? Dejen de hacer mis coleras Estos tíos dan sangre negra Incluso piedra corrupta Ahí me dan aceite Escaladera Un poco de todo Piedra dorada Hay una serpiente aquí al fondo, ¿eh? Chicos Pero yo al fondo no he visto lo que había No he explorado ninguno de los túneles Vamos a matar a la serpiente Que por aquí Por aquí mucho le viaje Por otro lado Vamos a matar a la serpiente Oh, no tocarme aquí Y mira que bajo el agua hay algo, ¿eh? Y mira que bajo el agua hay algo, ¿eh? Que tremenda luz, ¿eh? ¿Ya viste? Ojojonuda No lumbré una mierda, hermano Ja 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 ¿La tienes? ¿La tienes? Mira bien las paredes por si acaso nos está pasando algo. Si, yo estoy pendiente. ¡Hala! Afeítame, ¿eh? ¿Has pasado? ¡Eh! ¿Alguien quiere unas mazas? Coge, coge todo, después de ahí ya repartimos el loot. Si, si, la cosa es que no puedo con el peso. Ya voy a full peso, prácticamente. Esto es cristal normal, no sé. Si, tiene pinta de ser cristal normal. En realidad me sirve, tío. Ah, vale, 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 vale. De verdad, si, para hacer tus potingues. Eh, hay un libro aquí, ¿eh? Si, el hemos leído. Ok, ok. A ver, ¿sabéis fijado lo que hay ahí a la derecha? Pero estamos limpiando primero. Pues yo ya le tengo los huevos. Si, viene para mí. Quiero que quede algo. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Me ha brillado! ¿Te ha quitado mucha vida? Solo casi me explotan Se ha muerto ya el bicho, ¿sí? Si, es historia O se ha durado menos camiones que Leetor, ¿no? Dropeado, la cosa guapa Tablilla del poder, no sé lo que es ¡Oh! Esos son... 60 puntos de conocimiento, ¿es eso? Ey, por aquí demanda interactuar, ¿eh? Ojito, ahí hay un libro en el suelo también Un cofrecito aquí atrás Mira, retazo de armadura ¿Habéis mirado detrás de la estatua esta? Eh, no De la otra sí, en un cofre solo Un escudo para prender aquí ¿Dónde? Vale, parece que me lo puedo prender Pues sí, sí ¿Dónde estás, tío? No te veo Aquí Yo no me deja, no me deja Ahora Pues, ¿para dónde vamos? Para el único sitio que puede ir, ¿no? Vale, una tablilla de poder ¿Quién ha matado el bicho? Tiene una llave Debes aprender sumos sacerdote de set Así que vamos a prender Sumos sacerdote de set, a ver At... No sé quién... Set... Aquí está Set... Necesitamos llave de esqueleto Tengo yo una llave de esqueleto, eh, si hace falta Vale, abre ahí los cofres, hay un par de cofres, yo no tengo ninguna Cualquier llave de esqueleto que tenga este vale? Porque yo tengo muchas en cacha, vale, mierda, dos para próximos, eh Suelen valer, eh? Esta no es el jefe final de la mazmorra, soncas, a ver Continuamos, no? Espérate que nos falta uno ¿Pero tenéis llaves? Yo que no me dejaba prender lo de sumo sacerdotes, eh Eh, a ver esto, que tiene... Un escudo Echame un escudo, que esta aquí Entonces si, no? Bueno, vámonos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Un escudo natural, no? Con la hechicería Estoy dando cuenta que la hechicería es un poco inútil, no? Por lo que veo ¡Arañas! ¡Arañas! Espada aquí, espada aquí para prender, chicos Espada aquí para prender, chicos Uy, arañitas Yo la he cogido Vale Ya la he prendido, como está Bueno, si queréis seda Aquí tenéis un montón de... De tela araña para hacer Lo podría sacar Con la off, sacáis un montón, eh Tiene una off de esta de normal Cuarenta cada vez que cojo Uy, que mal rollo, eh Buah, yo te digo, no veo la mierda, chaval Puta niebla Buah, buah Tiene pinta de... de boss de araña, eh Sí, sí, tiene pinta, tía, pinta Se huele, se huele Voy a poner la luz a ver si hace algo ¡Qué imagen más guapa tienes ahora mismo ahí! Me va a hacer una mierda, ¿no? No El marido creo que se ve hasta pegado Las arañas están muy curradas, eh Sí Ya me he perdido, eh ¿Te has perdido? Sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz Vuelvo para atrás No, 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 tranquilo, sigue, sigue ¡No! ¿Qué ha pasado? No tiréis palante Al veros no solos ¿Por qué venís corriendo? ¿Qué habéis visto, cabrones? Vamos Tira, tira, tira palante, tira palante Te presento a Rodolfo Nuestro colega de confianza Ahí está Rodolfo Dale Dale ¿Cuántos? ¡Ojo! Vale, te cae bien Rodolfo, ¿eh? Vamos, joder Vamos a ficha de culete Coge Ahí estoy Me está No, 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 no ¿Qué habrá aquí en el agua? Joder, hay más cíclopes. Hay otro ahí enorme. Hay dos. Hay tres. ¿Quién se los está tanqueando ahí, tío? Yo. Me la pela. Y luego está Loki, que va terrorista mode. Pegando bombazos. Están bombazos. Hola, a tu casa. Tío, es nuevo en nada, tío. Os lo juro, eh. Tengo que ir con la luz. Para, para, para. Es que aquí hay cosas, es que aquí hay cosas. Tiene que haber cosas seguro. Aprender. Sí, tiene que aprender. Aquí lo que tenéis es mucho pedo de lobo, eh. Y en el agüita, en el agüita. Alguien se ha tirado a mirar en el agüita. Y carbón a dar por saco también, por lo que veo. Veo mirar en el agua, a ver lo que hay. Freya, tú tienes poderes para respirar debajo del agua. El agua creo que es veneno, eh. No, aprendidos no. Aprendidos tengo los básicos todavía. Sí, pero con ese casco que tienes. A ver si ves algo. Hostia, pero el lago es grande. Mira de donde va, a donde va. Y hermano, esto es inmenso. Hay pringas brillantes a lo que le interesa. Esto es enorme como para ver algo, tío. ¿Dónde estáis? Aquí, tomando una caña. Os veo, eh. Estamos más adelante, hemos seguido el túnel. Gente, oiga, Freya. Oye, por cierto. Me voy a descojolar un poquito. Yo solo. Vale, pringa brillante no quiere a nadie, ¿no? A ver, sube. ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! No soy nadie, que nadie. ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! No te imaginas lo que suena a mierda, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! ¡Lo escucha! Pero yo le he mandado a hacer puñetas, eh. Me encanta cuando los pilla de lleno y los fríe, los... Los vaporiza. A ver, espera que venga Freya de hacer sus largos. Uf, se va al 100%, me ha seguido quitando mierda. ¿Te llevo yo? ¿Algo, cosas? No, estoy... Te he quitado todo, no te preocupes. Toma, toma. Y te empiezo a dar miento ahí. Eh... No sé si era para acá o para acá. No sé. Hay aquí, gentufa. Aquí hay un caballo. Aquí hay bolsitas de loot. Así que seguís por aquí. Aquí estoy. ¿Esta gentufa la habéis picado? Yo tengo mucho peso para seguir picando. O sea, yo tengo mucho peso para seguir picando. Lo he dicho entrecortado. Pico yo, pico yo. Pues lo de la pega. ¿Por qué hay tormenta aquí dentro? ¿Estamos en plena tormenta de arena? Sí. Eh, sí. Pero no debería hacernos daño porque tenemos el... La casita, ¿sabes? Estamos cubiertos. Yo me he puesto, por si acaso, la tormenta, eh. Oye, ya debería estar haciéndonos daño y no lo hace así. Muere, perra. Que era una perra. Eh, hay majentuz ahí adelante, eh. Me estoy rayando con la voz. Es que tengo en el... En el directo con voz. No sé por qué se ha puesto la voz. No. Yo estoy escuchando cosas. Joder, además lo llevo como un delay de la hostia. Estoy escuchando cosas de la media hora, eh. A ver si Freya sale del agua y en plan... Pues está aquí al lado. Vale, ya sé dónde estamos. ¿Dónde? Ya sé... Mira dónde estamos en el mapa, fijaos. En una cueva. Estamos en una cueva. No, ya hemos terminado la mazmorra. Te digo yo que sí. Lo que tenemos que hacer es ir por otro lado. Había muchos caminos, eh. Habrá un vídeo en Youtube seguro explicando cómo hacer esto. Y si no lo hay, sal ya sabes. YouTube necesita un vídeo sobre eso. Bueno, fui a la mierda. Eh... ¿Dónde estáis? Eh... Pues hay que deshacer camino, eh. Hay que deshacer. Hay que deshacer. Hay que deshacer. Bueno, ¿falta algún arma por desbloquear de los de Aston Grey? Sí. Muchas. Todo tipo de armas las tienen. No puedo hacer. Hey, chicos. ¿Aquí el cofre? Ah, pero ahí no tiene nada. ¿Dónde habéis ido, tío? ¿Estamos? Eh... Estamos desandando camino. Uy, perdón. Las arañas. Vale. En el lago este no habrá nada, ¿no? No lo ha estado mirando... Freya y no ha visto nada. En el lago había dos cofres que tenían plata y oro que luego se reparten. ¿Qué rápido has llegado, loco? ¿Cómo has llegado tan rápido? ¿Cómo has llegado tan rápido? Ya habéis dicho desandarlo andado y he corrido para acá, ¿sabes? Sí, pero no sé en qué momento me ha adelantado. Yo es que me he subido por una escalita que había y me he caído por un agujero. Y ha aparecido en medio, Edu, donde las arañas. Joder, se han espamado ya todo Dios aquí. ¿Qué? Más experiencia. Si no se spawnean. ¿Eh? Si no se spawnean. Si no se spawnean. Más experiencia. Ya que no hemos cuidado. ¿Quién era donde lo tenías? ¿El minotaur desapareció? ¿O no está ahí? El minotaur está ahí ahora mismo. Acaba de aparecer, tío. ¿Qué hostia me ha dado? Buen主讲. ¿Te saís bien con él? Si. Le mira en la saliva. Es la primera hostia Yo no le veo la horrenda Chao Cállate ¡Olé! ¡Vamos! Intento chillar Uy, hielo en negro Una renta Yo os cojo todo y después así os reparto Chao, yo no puedo coger nada más No quiero ir Píllame la ceniza sin procesar de aquí, por favor A ver, cuando hemos cogido este desvío Había como 5 caminos más Y creo que debajo del agua también hay otro camino ¿Sí? Sí Bueno, lo vemos Estoy pasando de todo Dios, ¿eh? Estoy yendo para allí Llevas literalmente un ejército de 20 por lado Lo voy y lo matamos Llevas literalmente la carta de Clash Royale este del ejército de Hell Aquí hay muchísima gente, ¿eh? Yo no sabía que iba a venir tanta gente invitada ¡Eso! ¿Qué pasa por hacerlo en directo? Te están haciendo sinemes, ¿no? Y pinto ¡Morir putos! ¡Morir putos! ¡Morir putos! Tío, no sabéis, no sabéis que madre mía Las explosiones nos hacen daño también a los otros Porque a mí me está bajando la vida estando lejos de ellos Si te cajas el agua, te quemas, ¿eh? No podemos entrar por ahí Será por la llama, ¿no? A ver, voy a poner ¿Hay algo ya va? Sí que quema ¡Oh, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¿Mores? ¡Manuel! ¡Manuel! Porque mueres, ¿no? Eh, hace daño, pero no O sea, no, no, casi No hay algún camino Eh, no, hay un coche Vale, pues entonces hay que subir por ahí Y empezar por donde hemos empezado Vale, cuando hemos cogido el camino Hemos cogido el primero de la derecha, ¿no? Hemos cogido este Vale, pues cojamos otro Cojamos el de la izquierda Veo gemas ahí raras ¿De dónde vais? Estáis yendo para atrás La araña La araña se acaba de hacer la jugada de sur Vení ¿Dónde estáis? Estamos en la bifurcación Donde está el pocito de... ¿De fuego? Sí Voy a mirar otra vez Mientras aquí me estando Echan vistazo a ver si Por ahí No hay que decir que vayamos Por este de aquí Muchísima cosa de esta luminosa Y un cofre Vale, aquí hay un pico también Pero bueno, que esto es... Nada Vamos por el camino Donde está la gema Más de color... Verde 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 Ya está este hombre pegándose con 30 bichos, tío Me cago en la puta, se le han caído los macarones Pues se me está gastando el arma, me cago en la puta Tengo yo kit de refuerzo de arma legendario De reparación, perdón ¿Legendario? Necesita casi O sea, ahora si eso me tiras uno, después, por fin Lo he dropeado, lo he dropeado del minotauro la segunda vez que lo he dropeado ¿Esto qué es? ¿Posilio, no? Otra vez esos de peso Antes de que se te rompa del todo, ¿no? Porque si se te rompa del todo, creo que no se puede reparar Sí, tíramelo por fin, si puedes Sí, sí, que se puede reparar, aunque se rompa del todo Eh, aquí... Te lo tiro aquí en el... Tenéis plata y todo aquí, ¿eh? Eh... Arma legendaria Ahí está Eh... Arma legendaria Buah, a mí la plata me renta, ¿eh? Pero no tengo... No tengo peso No tengo peso No, pero aquí le hemos venido antes, ¿eh? Ojita a ver si hay algo, ¿eh? ¿Dónde vais vosotros? Espera, deja la Freya La Freya, ¿a dónde? Pero no tengo peso, ¿eh? No tengo peso de pillar la plata y luego se repartes, ¿eh? Puto... No sé si es que las barras están fumeadas, ¿eh? No le quedo una ufa D Уfa D ... Cabr**o, es duro, ¿eh? ¿ exmostOOO Tuesdays Peñándonos con el boss donde estaba Pervon Yo ni me ha dado cuenta, yo estaba matando por el resto de esqueletos, no sabía que niلى un boss, ¿eh? Mira, fragmentito y de todo. Vamos a picarlo. Llave de esqueleto. Por eso me he negrecido. Uy, una puerta oculta. Moneditas. Me deja abrir este cofre. Y esto que no se ve. Otro gris. Necesitamos una llave de esqueleto en este cofre. Yo no sé si por aquí se puede ir. ¿Por qué? Yo estoy yendo así. Hemos ido a la derecha por las escaleras. Esto es una salida. Es una salida. Pues entonces será por aquí. ¿Dónde es el cofre ese? Yo creo que se podrá entrar por aquí algo, ¿no? Un escudo... Mira, se puede entrar por aquí. Por lo mismo hemos salido, ¿eh? Por lo mismo hemos salido. Por Dios.